¿Qué ha sucedido en Los Olivos? Un grupo de vecinos cansados de la delincuencia han capturado y golpeado a un sujeto que había sido acusado de asaltar a una mujer. La policía tuvo que intervenir para poder rescatar a este presunto delincuente y luego fue trasladado hasta la comisaría. Los vecinos aseguran que los robos al paso son constantes en esta zona y están pidiendo mayor patrullaje policial. ¿Usted?